Hola, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Herrera con un avance informativo sobre la llegada del décimo segundo lote de vacunas Sinovac a este aeropuerto internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, donde las autoridades ya en breves minutos recibirán estas vacunas llegadas desde China. Aquí en este aeropuerto, en este vuelo que ha llegado aquí a este aeropuerto internacional de las Américas, son unos 0.5 millones de dosis Sinovac para sumarse a la que ya han llegado a territorio dominicano y continuar con el proceso de inoculación de la población dominicana. Recordar que ya son 8.3 millones de vacunas que ha recibido la República Dominicana, la mayoría procedente de China. Así que mantenga la sintonía con nuestra programación porque en breves minutos estaremos dando los detalles encabezada por la coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña.